Ahora, porque hoy, día 31 de enero, ha tenido lugar la recepción oficial al cuerpo diplomático acreditado en España. Bueno, han ido más de 800 embajadores y ha sido presidida, como sabéis, por el rey Felipe VI y su mujer, doña Leticia. Pues bien, ha habido un percance durante la ronda de besamanos y también de saludos a los reyes, en los que la reina Leticia ha perdido su pulsera de diamantes y varios medios están tratando la situación como diciendo que cuánto amor se profesan el rey Felipe y Leticia, que él ha hecho algo para ir a su rescate. Ha hecho algo, simplemente es que no ha hecho nada. Se ha agachado Leticia para recoger la pulsera y, de hecho, quien se la ha abrochado ha sido Leticia, pero al ver que no podía ya ha llamado al marido. Pero bueno, atentos porque os voy a poner un extracto donde se puede ver con qué caras entran Felipe y Leticia a la recepción. Fijaos. La tensión, la tensión de Leticia cuando saluda a Pedro Sánchez es más que palpable. El rey se ríe cuando saluda a Sánchez, lo mismo le hace gracia a la que tiene liada en el país, pero bueno, fijaos. Fijaos qué risa, ella mucho más seria. José Luis Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, aquí comienza la recepción. Y, atentos, fijaos cómo reciben al cuerpo diplomático y cómo muchos medios dicen que es que, claro, el rey Felipe ha ido corriendo a recogerle la pulsera a Leticia porque ha ido al rescate de su mujer. Y, claro, Leticia, que últimamente sabe todo lo que la prensa está diciendo de ella, ha decidido elegir un look bastante más recatado. Por cierto, no es de estreno, se trata de un vestido que ya se lo puso en la Pascua Militar de 2022. Y, fijaos, cómo aquí, bueno, lo voy a poner un poquito para atrás para que veáis cómo se le cae la pulsera al suelo. Una pulsera de diamante y zafiro en plena recepción, ahí se dice pronto, pero se le ha caído. Y dice que la reina ha reaccionado rápidamente para solventar este pequeño incidente y que el rey, pues, habría acudido, dice, sin perder la sonrisa y con absoluta discreción. Hombre, es que tampoco, no sé, se le ha caído una pulsera, tampoco se le ha caído la falda como para tener que estar tapándose ni nada de esto. Yo, de verdad, que hay chorradas con las que no puedo y esta es un medio pagado. Pagados, no sabemos ya por quién, pero pagados están seguros porque si no, no ponen esta mamarrachada de titular. La reina Leticia sufre un divertido percance y el rey acude al rescate. Fijaos el rescate del rey, ¿eh? Fijaos, no os lo perdáis porque es que es tremendo. Se le cae la pulsera, ahí se levanta, la coge, el rey pasa de todo, fijaos. Ella intenta ponérsela por sí misma, está esperando a Pedro Sánchez, que va detrás, porque, claro, y no hace absolutamente nada. El rey no hace nada y, según este medio, dice que es que el rey acude al rescate. No hay rescate ninguno, se la ve a Leticia muy tensa en este acto oficial. No me extraña, la verdad, porque la que tiene liada a todos los niveles es para estar tensa. Cada uno mira para un lado, escuchan con bastante atención lo que dicen Leticia con la mirada perdida y, bueno, se ve como Felipe VI ni siquiera se agacha para recoger la pulsera de la mujer, pero los medios nos lo venden como que, bueno, que todo ha estado genial. Pero es que hay más, fijaos, fijaos en esto. Está relatando el episodio en el que, pues bueno, como sabéis, Telma Ortiz es preguntada por un paparazzi de Europa Press qué opina y qué le transmite el tema a Leticia. La otra habla como por intentar salvaguardar un poco la imagen de la hermana y, fijaos lo que dice Pilar Eire. Ella va contestando, sí, 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 sin detener el paso, apresuradamente, sí, 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 sí. Qué gran reina es, ¿verdad? La mejor, la mejor. Va ya corriendo, corriendo, corriendo. Y le ha sorprendido que sea tan buena reina y que, y ella dice, yo la veo así de serie. Bueno, contesta alguna pregunta, una contestación así un poco enigmática, ¿no? Y al final, bueno, se mete en el coche, ¿no? Y se va, y arranca, y se va. Entonces, claro... Ni arranca ni se va porque además estaba en un parking y lo que es que hace es subir al parking o meterse dentro del parking para coger el coche, pero ni se mete en el coche ni nada. Lo que hace es huir y deja al reportero tirado. Pero mirad... ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando salió este vídeo, salió en todos los medios, y los titulares eran Telma emprende la defensa de su hermana. Telma el mejor apoyo de su hermana. Bueno, aquí estoy completamente de acuerdo con Pilar Eire, de las pocas periodistas que se están mojando y están diciendo las cosas tal y como son. O sea, Telma no se mojó por la hermana, Telma se vio en un apuro, y obviamente con la que le está cayendo la hermana no va a decir no, no me hablo con mi hermana, es la peor de todo el mundo. Dijo, sí, sí, es la mejor. Porque como está la situación, no está la cosa para echarle más leña al fuego, desde luego. Pero, atento a lo que viene ahora. Ah, no, dijera, pues no sé, Leticia es una gran persona, es una gran hermana, es una gran madre. Estoy muy orgullosa de ella. Todos la familia la queremos mucho y la apoyamos. Bueno, una pequeña declaración. Bueno, lo que Pilar Eire pretendía era que Telma hiciera un discurso, un discurso a medios que, por cierto, tenía demandados, porque Telma hizo una demanda, ya que ella vio que su intimidad se había visto vilipendiada por todos aquellos paparazzis que la perseguían día sí, día también, ya que todo el mundo quería saber quién era la familia, bueno, la que iba a ser reina de España. Pues bien, fijaos cómo sigue. Que no tenía ni que hacerlo expresamente porque simplemente era aprovechar el hecho ese de que el reportero estaba preguntándolo de poder. Y a lo mejor la mayoría de los que la apoyan en las redes sociales, si hubiera un referéndum votaría en República, pues la verdad es que yo creo que en estos momentos la reina, pues la verdad es que está muy sola. Vuelve Pilar Eire a victimizar a Leticia de una manera ya que no se la cree ni ella. O sea, decir que está muy sola, hombre, perdona, pero no. Solo está el que no tiene para comer y el que no tiene familia y el que está... Pero esta señora nada más que tiene un marido, por el momento tiene un marido, hasta que se demuestre lo contrario, tiene un marido. Tiene dos hijas, tiene hermanas, bueno, hermanas. Tiene padres, bueno, tiene familia, claro que tiene familia. O sea, yo lo de Pilar Eire de verdad os lo digo que no sé hasta qué punto esta mujer sigue y sigue. Y sigue a la carga, esto sí, en la televisión pública de Cataluña y dice públicamente, asegura que Leticia está sola, que la hermana la ha dejado tirada, que el padre tampoco ha dado la cara por ella cuando le han hecho una entrevista hace relativamente pocos días y que tendría el momento perfecto para hablar de su hija y que no lo ha hecho. Fijaos cómo Pilar Eire se pronuncia. La situación de toda la fer de Leticia y estos momentos tan difíciles que está pasando, el poco apoyo que tiene de los suyos, o sea, no ya solamente de los monárquicos, sino de su propia familia. También os digo una cosa, no sé qué es mejor en esta situación, si callar y de alguna manera, pues bueno, agachar la cabeza y decir, bueno, mira, que digan lo que quieran o admitirlo con este silencio tan extraño o hablar de más. Cuando se habla de más ya se da pie en muchas especulaciones, fijaos. A mí cuando el otro día encontraron a su hermana, un reportero, Sergio Pérez, estuvo ahí detrás de la hermana, para que hicieran un parking, para que hicieran las declaraciones y todo eso, luego, claro, alborozadamente han dicho, el Telma apoya a muerte a su hermana, a su mejor apoyo, y a mí me parece que... Tú fas una descripción de la conversa del fotógraf parellista con la Telma. Claro, es que él iba arrancándole, el pobre iba intentando... Bueno, esto es lo que ha dicho anteriormente, pero fijaos lo que viene ahora, fijaos. A la cámara y decir de motu propio, ¿no? Porque lo estaban ahí sacándoselo con corces, ¿no? Bueno, para Pilar Eire hay que decir lo que ella quiera. Yo no lo veo tampoco mal lo de Telma, yo creo que ha hecho bien en no meterse de más, porque sinceramente con lo que hay liado, ¿qué necesidad hay de hablar de más? Claro, Pilar Eire estaría encantada de que hablara de más, porque así tendría algo que decir a este respecto, pero yo creo que poco más hay que añadir de todo lo que ya sabemos, fijaos. Yo tengo por una persona muy honrada, una persona que nunca se ha aprovechado de lo de su hija, a mí me cae muy bien, me han contado que es muy buena, muy discreta, me han contado que es muy buena. Están hablando de Jesús Ortiz, del padre de Letizia, y dice que ella lo tenía como alguien discreto, que se preocupaba mucho, pero que nunca se había metido con temas de la hija, y fijaos todo lo que ha sucedido ahora. Es muy buena persona, es un tío inteligente, de ahí sacó realmente Letizia su auténtica vocación de periodista, pero dio una entrevista en el faro de Vigo y cuando le dijeron un día escribiré esto en sus memorias y tal, no, porque yo con este tipo de comentarios no quiero alimentar el morbo. Me parece genial, genial que Jesús Ortiz nos haya metido, porque al final ya sabemos cómo funciona todo este tema, y sobre todo los portales digitales de internet, de medios de comunicación, que cualquier cosa es carne de titulares. Entonces entiendo que no haya hablado porque dirá, quien quiera carnaza que la tenga en otro lado. Y esta, esta que trina, fijaos. Me hubiera parecido muy natural que el padre dijera una frase también diciendo, apoyamos toda la familia a mi hija en estos momentos. Vamos, que para Pilar Eire lo que es normal es que toda la familia salga a defender a Letizia y que hagan comunicados públicos. Esto es que es para alucinar. Se la ve más suelta, se la ve más contenta, está más natural. Claro que sí, ahora la culpa va a ser de Felipe VI, señores. Es que lo de Pilar Eire yo he llegado a un punto en el que de verdad la escucho porque hay cosas que puede tener algo de razón, pero es que hay otras que pega cada patinazo que no es normal. Y sin embargo, cuando va con el rey, no sé por qué, se ve obligada a adoptar una actitud sumisa, dos pasos detrás. El patrimonio de Felipe y Letizia no creo que aguante más allá de este año. Y eso que esta, esta que estáis viendo en pantalla, Pilar Eire, es la que exige que se deje de lucurar con temas relacionados con Letizia y del Burgo y de todo lo de Jaime Peña Fiel, que están todos locos, y que por favor esto cese ya, porque claro, hay que respetar a Letizia. Pero fijaos ella lo que dice, que el matrimonio está roto, o sea, tremendo. También, ahora me lo estoy planteando, ¿no? Pero realmente es que ahora no hacen ni el esfuerzo, ni ese esfuerzo de fingir que se llevan bien. Entonces yo creo que... Parlan, eso sí, parlan, sí. Sí, pero a saber lo que hablan, porque claro, hablan con una expresión que no es, vamos, yo, y luego la salida el otro día al cine, pues yo creo que estaba, estaba dentro, ¿no? De esto, aparentar una normalidad que yo creo que no existe. Ahí sí estoy de acuerdo, yo creo que lo del cine fue, vamos, esto fue, de verdad lo digo, muy cantoso, porque todo el mundo sabe que Letizia y Felipe no están ahora mismo para irse de escena romántica ni a ver una película, o sea, no. Y nos dirán misa, pero hay cosas que no. Y de hecho, dice, creo que el matrimonio de Felipe y Letizia ya no existe como tal, o sea, que cada uno ha tomado un rumbo, que acuden juntos a las funciones institucionales, pero que realmente no hay relación. Yo pienso que este matrimonio ya no existe como tal, te lo digo sinceramente, Elena, no pasa nada, no estoy atacando a la institución monárquica, ni estoy atacando absolutamente nada. Lo evidente es que hay una crisis muy gorda entre Felipe y Letizia, a Letizia se le cae la pulsera, todos los medios intentan hacer ver que Felipe se preocupa por su mujer, pero habéis visto ya el vídeo 20 veces que os lo he puesto y no es así, Felipe ni se inmuta, Felipe va a lo suyo, luego es verdad que le ayuda a ponerse la pulsera, pero bueno, se ve una rigidez entre el matrimonio importante que lo que deja en evidencia es que la situación no está para mucha gingla. Así que bueno, esta es la última hora, un día muy especial dentro de la Casa Real, no sabemos lo que se cocerá dentro, pero desde luego a nivel institucional parece que es un día bonito, un día en el que han recibido al cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid y donde parece que Felipe y Letizia no terminan de limar sus asperezas. Pues bien, como siempre suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.